¡Dijala, por favor! No, Karina, te hago una pregunta, podés decir sí o no. Vos le tenés miedo a... Voy a nombrar la parte. No, no la nombre. Entendí, entendí, entendí. Los reptiles... No, 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 va, va, va. A las bichas, le tenés miedo. No, 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 pero un poquito de cosas me dan... Te dan impresión. Bueno, porque lo que va a ser Mago Black hoy se trata de... Hipnotizar. Hipnotizar. Como vieron en Egipto, que uno ve que hipnotizaban a las cobras. Bueno, tiene una cobra. Sí, acá. Es venenosa totalmente. Chiquita, no tan grande. Bueno, pero es una cobra, la va a hipnotizar. Es una cobra viva que la va a hipnotizar. Sí, pero antes voy a hacer malabares. ¿Eh? No sabe hacer malabares. ¿De cuándo? A ver. Es malísimo, sos malísimo, Black. Es malísimo. A ver, a ver qué dicen ahora. A ver qué dicen ahora. Ah, con ocho a la vez. Sí. A ver. ¡Cuánto poder! Sos un chanta, Black. Pero vamos a la bicha. Esto es muy difícil. Vení, Silvina, por favor. Venga, Silvina. Aplauso para Silvina. Sí. Venga, por acá, venga. Vamos. Yo le llamo a Silvina. ¡Listo! Hay una víbora, una bicha. Y voy a tratar... Venga el aplauso, por favor. Bien, bien. Voy a tratar que la bicha... Sí. No, todavía no. Perdón. Separate un poquito. ¿De dónde, no? Vas a tocar y vas a subir la bicha. Pero con esto, si lo muerden, no hay riesgo. No, 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 no. ¿Qué? Tengo que tocar alguna nota. Y va a subir la bicha. Vamos. A ver. ¿Vos decís? No, no, no. No está pasando nada. Más, más, más. Sigo. ¿A dónde te cuesta? ¡Tocá mejor! La va a matar. Pero la va a hacer la bicha. ¿Qué? Está la bicha. La va a matar. ¡No! ¡No! Toque ahora, toque ahora. Pero así no va a subir. ¿Y no? No, no, no. ¡No, no! ¡No! Y esto, ¿qué? Y ahora... Y ahora... Soy un chorro. ¡Qué novedad! Esto... ¡Eso es la etapa! El ganso. Este ganso es terrible. Es menos. Adivina números. Números. Adivina... Adivina números. Es buenísimo. Como le pones el marcador en la boca y adivina el número que usted va a pensar. Está muy loco. Estar contigo. Yo pienso un número. Piense un número, por favor. ¿Ya ves el circulito? ¿Ya hizo el circulito acá? Pensé uno. ¿Lo ves? Sí. ¿A quién le digo el número que pensé? Espere que lo pongo primero. ¿Ya está? Listo. ¿Lo pensó? Sí. Muy bien. Dígalo a la gente. Yo no quiero mirar nueve. No, si no está del uno al ocho. Teletubio, el uno al ocho. Ah, pero no dijo. Siete. Siete. ¿Este es? No, se equivocó. ¿Este es? No, sos un chanta. ¿Le va a llegar al siete? ¿Este es? No, no. ¿Este es? No. ¿Este es? No. ¿Black? ¿Este es? No. Nos vamos y cuarto. ¿Este es? ¡Sí! Y mirá. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puso la leche al siete? ¡No! 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 ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo lo hizo? ¿Karina? Sí. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Después le voy a explicar a Karina. Por favor. ¿Qué no quiere dar? Porque yo tengo dientes y eres mejor mago, ¿entienden? ¡Ay! ¡Qué mago! ¡Vas a cocinar! ¡Vas a cocinar! ¡Vas a cocinar! ¡Vamos! ¡Vas a cocinar!